El Colegio de Arquitectos de la Delegación Zonal de Ñuble indicó dos situaciones que afectan el entorno de la catedral. Por un lado está la reja del Centro Español y por otro la instalación de la pavimentación del frontis del edificio, que no es acorde al Monumento Nacional. Al respecto, el presidente del Colegio de Arquitectos, Celso Monsalve. Debísemos tener mucho cuidado en general, como ciudad, con los espacios más significativos. La catedral de Chilean es un ícono, ¿no es cierto? Nos identifican en todas partes, en Chile, incluso en un extranjero, por nuestra catedral de Chilean. Decidimos nuestra porque la sentimos como propia. Y claro, hacían estas intervenciones tan pasivas. No hay, de hecho, una ordenanza que no prohíba. Eso es importante, pero sí debería haber, digamos, una conciencia de parte de los vecinos y, ¿por qué no?, también de la comunidad, de hacer ver que esas cosas no son estéticamente bonitas. Por parte del Centro Español, el concesionario Luis Monsalve señaló que la reja es la misma que la anterior, pero se tuvo que levantar por temas de seguridad, aunque de todas maneras es algo provisorio hasta que se realice el proyecto de cierre definitivo y las mejoras del interior del edificio.